Bueno, ok. Bueno, chau. ¿No preguntó por mí? No, preguntó por Tomás. ¡Labriela! No me confundí, eh. Qué raro que sea tarde hoy. Sí, tuve un problema con mi mamá. La tuve que internar. Ah. Sí. Uh, disculpen. Venga, por favor, venga. ¿Internar? ¿Tu madre? Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Necesita algo? No, no, no. Lo que pasa es que comió mucho, comió, 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 se indigestó. Y bueno, entonces la tuve que internar. Tuve que llegar al hospital. Le cayó algo mal. Pero ya está. Ya está. Ahora en cualquier momento vuelve a casa. Bien. ¿Y quién la acompaña? ¿Quién la va a llevar a su casa? Mi hermano. Si necesita algún traslado, si necesita una unidad para que la acompañe, con todo gusto, ¿eh? No, no, está bien. Le agradezco. Igual yo que lo llamo el horto. Así que, eh... Vivo lejos. O sea, que no... No se preocupe, ¿no? Lejos. Flores, lejos. Vivo en Flores, ¿no? Sí. Vivo en Flores. Lo que pasa es que si la vamos a buscar al hospital, la llevamos a casa y todo, ya llegue tarde, se va a hacer muy lunga. Yo le agradezco. No se preocupe. No, no, sí. Me preocupo, como me preocupé anoche cuando no llegaste al bar. Sí. Yo también le quería decir que me disculpe porque no pude llegar justamente con todo este tema de mi mamá. Estaba en medio del baile y, bueno, se me complicó. Y no le estoy a como avisarle. Entonces, este... Está bien, está bien. De todas maneras, queda pendiente nuestra conversación. Sí. Sí, bueno, ¿puedo ir a dejar el bolso? Gracias. Laura, no me podés hacer esto. Bueno, por favor, te lo pido. No me hagas vos esto. Pero lo que pasa es que si te vas me destruís la vida. Pero aquí vos sos una egoíta. Pensá en mí. No pienses en vos. Yo lo estoy pasando terrible acá. Terrible. Bueno, está bien. Anda, anda. Yo me la voy a arreglar. ¿Y a dónde vas a ir? A la playa. Me voy a la playa. Estuve pensando. Y me voy a ir a Valeria al Mar. Que no hay casino. Así mi viejo no se tienta. ¿Con Pedro vas? Me voy a ir con mi viejo. Mírame. A nadie se le dice dónde estoy. ¿Estamos? Sí, te lo prometo. Bueno. Laura. ¿Qué? Te voy a extrañar mucho. No llores. Bueno, yo también te voy a extrañar. Yo también. Yo llego y te llamo. ¿Querés? Bueno. ¿Eh? No llores más. Anda a lavarte la cara que es un papelón. A ver si te ve el jefe. Ah, felicitaciones. ¿Por qué? Tu marido consiguió que me saquen del medio. Lo lograron. ¿Pero de qué me estás hablando? Es una ridícula. ¿Qué te pasa? Copioli, ¿qué te pasa con mi marido? No entiendo. Tu marido es un corrupto. Y si me sacan del medio es porque si sigo investigando, tu marido termina en cana. Tené cuidado porque es muy peligroso. No puedo creer que me estás diciendo esto a mí. No lo puedo creer. Está bien. Está bien. Es lógico que lo cubras. Todos lo cubren. ¿Quiénes son todos? Todos. Mirá, no te voy a escuchar más. Estás loca. Totalmente loca. Vos tenés que ir todos los días al gimnasio y hacer lo que tenés que hacer. ¿Viste lo que hizo Lucas? ¿Viste lo que hizo ese pibe? Llamó a la brigada y no preguntó por mí. No preguntó por mí. Ni siquiera me dejó un beso. Está loco. Estoy recaliente. Sí, eso se nota, ¿eh? Por tomar, preguntó. Es mentira. Lo hace para ponerme así, loca. Es un histérico. Es un histérico. ¿Vos no te parece que estás exagerando un poco? Recién lo conocés al pibe, Sil. No, lo voy a llamar. No, no, no lo puedo llamar. No lo llames. No lo llames. Pará, aguantá. ¿Y si voy al taller a verlo? Tal, ¿me acompaña? ¿Vos me acompañás? No, ni un pedo. No, bancáte. No, bancáte. Loca. No, que no sé si puedo. No, no puedo. No puedo. Pero está regalada con moños, el fan. Lo verá a ver al taller. Sí, que haga lo que quiera. Y vos también, con Castro. Porque a mí ese cuento de tu mamá no me lo creí, ¿eh? ¿Se notó mucho que era un belazo? Yo lo noté. Vos no quisiste ir ayer a verlo porque te dio miedo estar a solas con él. Miedo, ¿por qué? Porque a vos te pasa algo con ese pibe. ¿Qué estás diciendo? ¿Vos estás loca? Yo quería ir a verlo para decirle que no me humille más. Eso es lo que pasa. Nada más. Lo que pasa es que soy tan poca cosa que ni siquiera me puedo defender. ¡Ey! No digas eso, che. Confioli. Laura. Chao, Mariano. Confioli, ¿podés parar? No, le desmantá. Andá a consolar a tu cuñadita que se quedó cerca. Pero que estás equivocada. ¿Qué estás diciendo? Sí, te lo haces. Te lo haces. Pero estás haciendo todo mal, confioli. Te tenés que dar cuenta. Estás equivocada. Sí, te lo haces. Te estás poniendo a la brigada en contra por una cosa que no existe. Que no existe. No existe. Ah, sí, mirá vos. Mirá, yo te digo una cosa. Si no hubiese existido, no me hubiesen sacado del caso ni de la brigada. ¿Cómo te sacaron del caso? Sí, me sacaron del caso y de la brigada. Lo único que espero es tener fuerzas para no volver nunca más. ¿Pero que te vas? Sí, me voy. Me voy, le des más. ¿Y te puedo pedir otra cosa más? No te me pongas en el camino porque esta vez no freno. Correte de la puerta. Correte de la puerta. Correte de la puerta. No vamos a hablar dos segundos. Correte de la puerta. Laura, la... Laura, escuchame una cosa. Laura. Laura, hablé. Permiso, comisario. ¿Puedo hablar con usted? ¿Qué pasó con Laura? ¿La suspendiste? No me quedó más remedio. No, no te quedé. ¿Cómo que no? La suspendiste. Entonces, ¿por qué? Pero convengamos que se mandó una cagada descomuna o no. Sí, se mandó una cagada. No, no digas así. Se equivocó. Se equivocó que es muy distinto. Y además no lo hizo de mala fe. Toma, vos no podés hablar de Laura. Vos te pasas algo con ella mucho más allá de lo laboral. Sí, me pasa algo muchísimo más allá de lo laboral. ¿Qué pasa? Sí, es verdad. Es verdad. En eso tenés razón. Está todo bien. No te estoy hablando de eso. Bueno, si es verdad, te lo voy a contar. Ella renunció. Yo no pude hacer nada. Disculpame, Rubén. ¿Acá te duele? No tenés nada. No tenés ni rojo, nada. Espera, espera. Tomás, Tomás. Hablaste, hablaste con Franco. ¿Qué le dijiste? Nada, le dije lo que ya sabés. Le dije que no quiero estar en el medio de ustedes dos, que no me corresponde estar en el medio de ustedes dos, que no quiero. Pero no le contaste. No, ¿qué le voy a contar? Contale vos, Patricia. Si esto es una cosa de ustedes, entendeme. Bueno, está bien, perdón. Perdón, perdón, perdón. Voy a estar todo el tiempo metido en el medio. Perdón, 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 perdón. No te molesto. No es una cuestión de hacer... Atiéndolo, no, atiéndolo, no. Perdón. ¿Qué pasa, viejo? Es un teléfono, hermano. A ver, un momento. Tomá. Gracias, Gaby. Hola. Perdón que no moleste, pero usted me dijo que lo podía llamar si a Matías le sucedía algo. Sí, dígame. Se escapó. Quería saber si usted sabía algo. Usted es la única persona a la cual él confía. No, la verdad que no sabía nada. No, no, quédese tranqui... Escúcheme. Quédese tranquila que yo me voy a ocupar. ¿Eh? Muchas gracias. Se escapó el chiquito del orfanato. ¿Querés que dé una orden para ir a buscarlo? No, no. Si el pibe se entera de que lo están buscando a la cara, va a ser peor, ¿eh? Te lo digo porque... ¿Y vos qué sabés? ¿Qué? ¿Vos fuiste a un reformatorio? ¿Qué hacemos? Mirá, yo creo que hay un solo lugar donde se puede buscar a un pibe así. Ese chico va a ir a buscar lo que perdió. La mamá, el papá, no sé. Bien, Gaby. ¿Cuándo fuiste vos a un reformatorio? ¿A tuve ganas un balazo con esto? Mi amor. Me matan. Dios mío, ¿eh? Me matan. Che, Rubio. Perdóneme. No, y mi vida, ya ponchás y ya está. Dale, espantás. ¿Tu amiga? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Porque yo hablo con ella, me ladra, la saludo, me manda al arco. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, entonces es conmigo. No, soy un boludo, güey. Sabía que estaba atrás mío. Bueno, no importa. Pero, mudo, ¿qué te crees? ¿Que todas las minas están atrás tuyas? No, todas no. Calculo el 87%. Uy, pa' nene, ¿cómo estamos, mi amor? Mira, yo lamento herir tu machismo, pero realmente Silvino está mirando para otro lado. Está con el amigo de Tomás. ¿Ah, sí? Así que no te la creas. Yo no puedo creer que a veces seas tan buen tipo y a veces seas tan pelotudo. Sí, pelotudo, te dijo así directo, ¿no? Ah, te enojaste un poquito. No, me gusta, me gusta, me gusta porque... O sea, un poquitito así te interesa bien. ¿Cómo lleva agua para el puerto, todo el tiempo? Claro que me importás. ¿Cómo no me vas a interesar? Pero como amigo. ¿Amigo? Sí, y como amiga te digo que realmente pensando así es que has hecho un boludo. No, Cau. Yo diría que me insisto a tirar la toalla, tomate el palo, porque esto fuiste. Vos callate. ¿Ves? Sí. Gracias. 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 ¿Qué se saca, Matías?